En la que es Sabiduría Maya Solkin Un camino de autoconocimiento Jueves 17 de octubre Del 2019 Tenemos el día de La tierra Rítmica Wak Caban El kin o día número 97 En el Solkin La tierra Caban Es el glifo Maya Número 17 La tierra Nos recuerda Que somos expresiones De la tierra La tierra Nos recuerda que estamos Teniendo una experiencia Física Terrenal Nos invita Hoy A conectarnos Con la naturaleza Es la más grande Maestra Es la más grande Sanadora Especialmente si vives En la ciudad En el concreto Constante Camina descalzo En la tierra Media hora Abraza Un árbol Sentarnos Con la espalda Pegada A un árbol Nos nutre La tierra Nos invita Hoy A prestar Atención A las señales Que se dan En nuestro camino Nuestro ser Superior Nos guía Energías Que no vemos Nos guían Hay señales Pero si estamos Pensando En dramas Familiares En el pasado O en el futuro No vemos Las señales No las perdemos Evitar Sobre identificar Las señales Porque en sombra Podemos Perdernos Y sentir Que todo Es una señal Me ha pasado Es mi antípoda Es un reto En mi camino La tierra No hay casualidades Todo es sincrónico El tonal Número 6 Que le acompaña Es el tonal La barra Y el punto Numerología Maya Y es el equilibrio Organizamos En esta Tresena Maya Equilibramos Para alcanzar El propósito Que nos Marca El humano Y lo hacemos A través De la energía De la tierra Mantener El equilibrio Especialmente En cuatro áreas En lo espiritual En lo mental En lo físico Y en lo emocional Es a través Del desequilibrio Que alcanzamos El equilibrio Y el equilibrio No es algo Estático Es algo Dinámico Cuando nos Caminamos Nos desequilibramos Para mantener Ese equilibrio Que áreas Están Desequilibradas En mi caso Luego paso Mucho tiempo Investigando Trabajando Y no camino Lo suficiente A mi me gusta Mucho caminar Y de mínimo Diario Una hora Al menos Hasta aquí mismo Estar dando Vueltas Y todo Entonces Mantener Ese equilibrio Guía nuevamente La tierra Cabán Y la tierra La energía Es más Intensa Realmente Es la evolución Estamos aquí En la tierra Para evolucionar En conciencia Y La mayoría Nos perdemos Sentimos Que esta es La vida Esta es La verdadera Vida ¿Verdad? Pero esto Es una ilusión Esto es Un maya Porque eventualmente Dejamos El cuerpo Físico Antes de nacer Estamos en Plano espiritual Probablemente Otras encarnaciones Y eso Y esto es una experiencia Que tiene Principio y fin No nos perdamos Quín análogo El aliado Es el viento Que es el Glifo maya Número dos Y el viento Nos recuerda La comunicación Porque es el Aliento divino Cuando el aliento Se une a la Vibración Nacen Las palabras Y el aliado Es la comunicación Pensar Bien Antes de hablar La mayoría No pensamos Bien Antes de hablar Hablamos De lo Emocional Y luego Nos arrepentimos Entonces Me han dicho En ocasiones Que hablo Lento Y bueno Es porque Trato de De mantener Un flujo Y utilizar La mejor Comunicación Poder oculto De la semilla El glifo El glifo Número cuatro La semilla Es el poder Del florecimiento Florecer Romper Esas cáscaras Que nos Limitan Tomar Riesgos A menudo Uno le puede Costar ¿Verdad? El tomar Riesgos Y bueno El mayor Riesgo En la vida Es el de No tomar Algún Riesgo Permanecer Como una semilla En una zona De confort De comodidad Así nos han Condicionado Venden Seguros De todo Buscar La seguridad Constante Y obviamente Necesitamos Cierto nivel De sentirnos Seguros Pero Ya se ha Vuelto Seguridad Como máxima Seguridad Y nos Imprisionamos Si una Cáscara Un escudo Te ayuda A protegerte Pero te limita Es como un Capullo Al mismo Tiempo Estamos en Dualidad Quina Antípoda Reto Desafío El reto De la mano Manic Y el reto Es la sanación Es el realizar Hoy Sanar Cuerpo físico Prestar atención Usar terapias Naturales Solísticas Ver la causa Investigar No dejarlo En manos De un doctor Es el autoconocimiento Conocernos Conocernos Realmente Conocer Mi dualidad Las tendencias Que la mayoría No nos Conocemos Queremos Conocernos Por habitar El cuerpo Físico Pero no es Así Y sanar Nuestro niño Interior Herido Todos tenemos Un cuerpo De dolor Que se forma Por heridas Del pasado Por ejemplo Uno de mis Cuerpos De dolores Era Como Mi madre Nos abandonó Se fue Con otra Persona Entonces Mi padre Yo me quedé Con mi padre Mis hermanas Se fueron Con mi madre Yo decidí Quedarme Con mi padre Pero sentí Un abandono Fuertísimo Y nunca Me di cuenta Mis relaciones Eran Usualmente Con mujeres Mayores Como una mamá Ahora que lo veo Y alguien que me daba Ese amor Que sentía Que me había faltado Y ese cuerpo De dolor Hasta que lo identifiqué Y me di cuenta De esos apegos Y todo Pude hacer algo Al respecto Castillo blanco Norte Del cruzar De la muerte El soltar El desapego Todavía tenemos Unos días más De este castillo Soltar Esa per relación Esa situación Que sabes Que ya se finalizó Año del mago Magnético El mago La integridad La temporalidad La receptividad De este año El tonal Uno magnético Pues es la vibración De unificar Y nos marca Ese propósito En la trecena Maya Onda encantada De El humano Y el humano Nos invita A estos Trece días A Prestar atención A nuestro Libre albedrío A las decisiones Que tomamos Toda decisión Que tomamos Tiene beneficios Pero también Tiene costos No hay decisiones Con solamente Beneficios Nuestro enfoque Es nuestra realidad Lo que me enfoco Crece La sabiduría Es el conocimiento Demostrado Conocimientos Hay gente Con mucho conocimiento Pero la sabiduría Es demostrarlo Vivirlo De nada sirve Ser una enciclopedia Viviente E influenciamos A los demás A través De nuestro Ejemplo No es lo que decimos El humano Influencia Con su ejemplo Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa De gran ayuda Conócete a través De una sabiduría Ancestral Conoce la tendencia En tu dualidad Conoce tus dones Tus desafíos Propósito Cómo integrar Tu dualidad Mejora tu vida Para que las cosas Cambien Tenemos que cambiar Nosotros La mayoría Deseamos Que todo cambie Y se acomode A como queremos Algún día Y pasa vida Tras vida Y no hay cambio Hay que ser conscientes No hay mejor inversión Que tu mismo Que tu misma Invertir en ti La mayoría De las personas Les cuesta todavía Prefieren Invertir en Cosas que les dan Una felicidad Momentánea Un placer Que no les aporta Nada realmente Si te interesa O alguno De los servicios Que se brindan Visita Factormaya.com Hay un enlace Con toda la información O si te gusta Gustaría ayudar A hacer una donación Se ayudan a varios Perritos aquí Con alimento Perritos callejeros Gracias María Elena Acevedo Que es la persona Que desde hace años Ha estado Ayudándome Con el alimento Y se lo agradezco Infinitamente Y bueno Para finalizar El cuenco Poner la intención Los reconozco Valoro y respeto Nos unimos En el poder Del sonido En intención En oración En armonía para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta Gracias Gran Espíritu Que nos iluminas Nuestro camino Los reconozco Valoro y respeto En la quex Hayung Hunapku Eva Maya Emma Ho La doctora La doctora Santos seslx Vamos a岸 Todas la dirección Toda la今日は La maquina Adapte Toda la No Toda la Difued Son Labe Lo Cont No